Quiero imaginar que esto entre tú y yo aquí se esté muriendo Sin ti hay tantas jovenas, sin mí tampoco eres igual Y así volvemos desapareciendo Hoy ya no sé qué está pasando Que ni siquiera nos peleamos ¿Dónde se quedó nuestro amor? Ves, nos perdimos en el río De tu cuerpo con el mío Y hoy vengo en busca de los dos Y hoy vengo en busca Y hoy vengo en busca Yo voy a continuar Por ver el amor Y rescatar lo que vivimos Perdón si en algo te fallé Mi amor consigue aquí de pie Yo estoy y quiero que tú estés conmigo Hoy ya no sé qué está pasando Y ni siquiera nos peleamos ¿Dónde se quedó nuestro amor? Ves, nos perdimos en el río De tu cuerpo con el mío Y hoy vengo en busca de los dos 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 Y hoy vengo en busca de los dos